Música Estamos en la recta final, si la gente no levanta las manos nos vamos a entrar a dormir, ok? De ustedes no hay que entender, si nos acompañamos seguimos tocando, ok? Música Una de las cosas más recientes, por supuesto en sí, el primer servicio del nombre que te dijo, se llama Mal Amor, dice así Música 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 Mal Amor, me engañaste, no voy a hacer nada para que vuelvas, que te vaya bien Música Mal Amor, tú pensaste, era siempre incosable, mal amor, mal amor Mal Amor, me engañaste, no voy a hacer nada para que vuelvas, que te vaya bien Música Mal Amor, me engañaste, no voy a hacer nada para que vuelvas, que te vaya bien Música 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 Yo dije de un chavo que iba a cantar una canción, no eres tú el que va a cantar la canción. No, espérate, espérate. ¿En quién va a cantar la canción quién es? De las cabueles. Ven por acá, a ver, espérate, tranquilo, eh, 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 eh. Cuidado el señor que ya está grande y está platito. No, 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 no. ¿Qué quieres, Toque? Yo vine a Campeche a hacer unos estudios. Estudios de qué? De qué? vengo a ver si aquí en Campeche hay cenotes como en Yucatán y ya descubrí que sí mira nomás cuántas mamacitas hay aquí eso, eso ¿no ibas a cantar la canción? ¿se estaba el Junior de los Superlava? ah caray ¿ustedes son los Superlava? yo pensé que eran los Junior Clank a ver la porra te saluda que se cante una, que se cante una que te sepan de los Superlava ay que chupar, que chupar, que chupar que chupar, que chupar que chupar mira esa canción la compuso el maestro Julio Francisco y la grabó Nelson cancela más de los Superlava mejor yo me he hecho una chera 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 no te sabes deja chuchú ese así me dijeron que dijera chuchú me enseñaron otra palabra pero no vi que me engañaron me dijeron a ver di que el Piri no ¿qué quiere decir eso? Luri me engañaste tú me dijiste que dijera así a ver verde este cuate tengo un grupo más chingón que el tuyo cabrón a ver si es cierto ¿cómo se llama tu grupo? se llama el código anónimo a ver que levanten más los caballeros que pertenezcan a este grupo arriba los borrachos a ver este tema se llama el baile de Tlapewe para todos los borrachos dice así ¿qué le venimos? ¡échele negro! ¡con ganas esto rico! ¿qué le venimos? ¿qué le venimos? ¿qué le venimos? Pero no nos cuesta que el de nuestros valores ahora no me confesa un mil amas que vuelve que me atendí la vida en la que traigo con mi vida Llamir a ver si me concia la gloria me jodan Ando todo ubicado, llamir a la luz Agárrame un parque me jodan Que apriende las paredes que me apriende la voz y mueve, 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 me calla y vuelta, 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 esta parecida y mueve, porque esta me muevo con Marcita y vuelta, 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 esta parecida y vuelta, 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 Explanate abel, Mirael Me Aca un saludo a todos los brazos de las muchachas que no quisieron barrar conmigo pensaron que era chiquilita verdad y una fecha de mit Hermanite y una fecha de mitibiliota yo no entiendo la credenciata cap сделenciinto a que usted escriticamente El bebé es mi filial y tan bonita, ay, morena, si huele y tan, quítese, pero, maldito, no te me hagas, y el bebé es mi amor. Andate a ver, me lo pide, ay, compadre amor, no me llames por mi nombre, no me llames, y el bebé es mi amor. Andate a ver, me lo pide, ay, háganme, compadre que tuve la vida en el agua, y el bebé es mi amor, y mi amor, y el bebé es tu amor, y el bebé es mi amor. a ahora ah me voy a hacer una tristeza y mueve, 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 mueve y me voy a buscar 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 que vas a hacer? vas a duchar? y el aplauso muerto para Carlos Muñiz Gracias.